Próximamente 21 horas, ahí en calle 1000, del barrio Nacleto Medina, tuvimos la intervención, dado que dos masculinos habían intercambiado disparos de arma de fuego. Esa es la comunicación que hubo en un primer momento. Llegaba el personal del lugar, bueno, se pudo corroborar la existencia de una persona herida de arma de fuego en su tórax. Bueno, hubo que trasladarlo en forma inmediata a un centro residencial. Hubo que intervenirlo, que lógicamente, lamentablemente, a los pocos momentos, dejó de existir. A través de eso, hubo que dar intervención a la Dirección de Investigaciones, en su división de homicidio, con colaboración de la Comisaría Novena en el lugar. Han procedido a la detención del supuesto autor, menor de edad. Y, bueno, son diligencias que está trabajando, como les digo, la división de homicidio. Claudio Rogelio Martínez, de 39 años, la víctima. Exactamente, sí, de 32 años. Bueno, no era oriundo de su lugar. Se encontraba circunstancialmente en la casa, en la vivienda de su padre. ¿Se sabe qué pudo haber pasado, si ya habría peleas? Bueno, aparentemente, sí, problemas de vijadata, problemas anteriores, que derivaron en esta circunstancia. Además de esta persona detenida, ¿podría haber más novedades? Estamos esperando a ver esas diligencias de jugado. Como yo les digo, la actividad la tiene la división de homicidio, quienes ellos tendrán otras diligencias también que realizar. Gracias. 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 Gracias.